de la ciudad de la ciudad de Hola, muy buenos días, estoy muy bien, gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí y ciertamente tenemos una mesa llena de nuestra identidad Realmente el lugar se llama Yo Amo República Dominicana, Yo Amo Red de Café y se trata de celebrar nuestra identidad a lo más alto Aquí tenemos una mesa llena de productos de micro y pequeños empresarios dominicanos que se concentran en producir productos de alta calidad y nosotros ofrecemos un espacio para que ellos puedan vender el producto No importa que sea Bueno, hay productos agrícolas, hay artesanía pero tiene que ver con la identidad y la marca propia Yo Amo República Dominicana también ayuda a vender productos y servicios de micro y pequeños empresarios pero como hoy estamos tocando el tema del café y como el hambre pica Yo sé Es hora, queremos presentar algunos platos que preparamos en el café que también hacen un esfuerzo de resaltar la gastronomía dominicana Aquí tenemos una mesa tahina o una pizza tahina, mejor dicho, que es una pizza base de cazabes sin gluten donde tenemos queso y arriba está adornada con berenjena Un producto totalmente vegetariano ¡Wow! Muy saludable Así es Y totalmente criollo Y huele riquísimo, David Y bueno, deja que la pruebe, es excelente Después tenemos un sushi fongo, que es un mofongo presentado a un nivel de sushi no porque está de moda el sushi sino que nos permite presentar el producto o impactar el paladar de manera diferente ¿Y cómo es que usted se inspira? ¿Cuándo se va a acostar? ¿Se hace un sueño? ¿Puede estar fascinante y creativo? Un sushi fongo con plátano Con plátano, plátano majado como si fuera un mofongo normal y lo rellenamos al gusto suyo En este caso aquí tenemos uno de pierna de cerdo con aguacate y queso de hoja Las famosas arepitas La arepita de yuca, que es parte del pan de canadilla en la mesa dominicana Aquí tenemos unas arepitas de yuca de aní dulce rellena de gallinita criolla ¡Ay, qué rico! Con queso de hoja, aguacate y una mayonesa de plátano maduro Y aquí tenemos unos taquitos que son de masa de cate y día relleno de pierna asada con una salada de repollo y una salsa de aguacate hecha en casa Yo estoy que ya quiero irme y me voy a ir, señores porque necesito comer algo de esto Huele riquísimo Vamos a poner los contactos en pantalla para que David también pueda recibir las interrogantes sobre todo lo que tenemos aquí y que se unan a este esfuerzo maravilloso de Yo Amo RD Café Ya ven, todo para los artistas, el arte dominicano para los que se inclinan por todo lo que tiene que ver con el arte culinario también hay espacio para promoverse en Yo Amo RD Café Gracias a David por estar con nosotros Vuelva pronto, pero tráiganos lo dividido Claro que sí Vamos a hablar un día del café Vamos a hablar un día de la artesanía porque, wow, cuántas cosas maravillosas están ustedes promoviendo Hecho, volvemos y seguimos Antes de que cae el año Muy bien, me parece excelente Muchísimas gracias Vámonos señores por esta semana Nos vamos a reencontrar por supuesto que en 48 horas el próximo lunes aquí en El Despertador a las 8 en punto Gracias por su sintonía Bye, bye